En Tierra de Mouras En Tierra de Mouras damos la bienvenida a una de las estaciones que a mí personalmente más me gusta, sobre todo cuando llega el mes de octubre, el otoño. Los antiguos celtas celebraban la llegada de esta estación con una festividad, el Mabón o fiesta de la cosecha. Sus fiestas de la cosecha eran tres, el Lugnasad, el Mabón y el Samaín. Para los celtas el Mabón es el tiempo de morir y renacer. El nombre de esta festividad deriva de un personaje de su propia mitología y significa buen hijo. Simbolizaba el principio masculino de la fertilidad. El equinoccio de otoño era un periodo para echar la vista atrás, para reflexionar y analizar las cosas que se hicieron bien. Recoger lo sembrado. Lo consideraban un tiempo de serenidad. Para este sexto programa de la primera temporada pensé que como octubre está a la vuelta de la esquina y por ende queda menos para que llegue el Samaín, sería interesante dedicarlo a los celtas y en especial a una de sus festividades más importantes. Una festividad que derivó en lo que los americanos convirtieron y popularizaron como Halloween. Soy Kela Carrasco y estás escuchando en Tierra de Mouras. Los antiguos celtas eran un pueblo pagano, de bárbaros, de tribus guerreras, otras más tranquilas que vivieron en la Europa central y occidental. Aunque poseían una rica cultura y muchas tradiciones, hablaban varias lenguas, se cree que eran analfabetos porque no dejaron documentos escritos. Porque las runas son vikingas. Digo esto porque algunas personas tienden a confundir a los celtas con los vikingos. Y no es lo mismo, más que nada porque a ambos los separan unos 800 años. Es decir, los primeros vivieron hacia el 750 a.C. y los segundos datan del 789 d.C. Los celtas se ubicaron originariamente en territorios del mar Caspio y norte de Europa, mientras que los vikingos se originaron en Escandinavia. Pero volviendo a los celtas, que si no me lío, ellos se estima que vivieron entre los siglos VIII a.C. y el siglo I a.C. Fueron los romanos los que se apoderaron poco a poco de los territorios celtas, luchando contra ellos. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Telamón, parte de la guerra entre celtas y romanos, que abarcó desde el 225 a.C. al 222 a.C. Los romanos acababan de salir de la primera y más sangrienta de las guerras púnicas, estaban empoderados y precisamente por eso en ella, en esta batalla de Telamón, perecieron alrededor de 40.000 galos y unos 10.000 fueron atrapados como prisioneros. Los romanos, liderados por Cayo Atilio Régulo y Lucio Emilio Papo, en esta batalla derrotaron a los galos. Normalmente se tiende a tener una imagen amable del pueblo celta, como dije antes, un pueblo pagano, amantes de la naturaleza, las tradiciones, el arte, pero contrariamente a lo que pueden pensar algunos, los celtas de la Edad de Hierro también practicaban un gran número de costumbres y rituales un tanto macabros. Al menos eso es lo que dejaron escrito antiguos historiadores del siglo I a.C. como por ejemplo el griego Diodoro Sículo, quien relató como los celtas embalsamaban con cedróleo, esto es un aceite extraído del cedro, y con este aceite que hacían embalsamaban las cabezas de sus enemigos y las guardaban en un cofre que luego mostraban orgullosos, guardaban esas cabezas como trofeos. Otro historiador romano, Libio, decía que los celtas usaban cráneos humanos que decoraban con oro a modo de cáliz en sus rituales. Además de decapitar a sus víctimas y usar sus cráneos como trofeos, los celtas atribuían las cabezas cortadas a poderes mágicos como el de la fertilidad, poderes curativos o también proféticos, puesto que creían que la cabeza cercenada de un enemigo contenía la esencia de su alma y su sabiduría. La usaban como una especie de talismán para conjurar el mal. Y es que en los mitos de los héroes celtas, estos se superaban entre sí según la cantidad de cabezas cortadas que poseyeran. A los celtas les fascinaban los cráneos porque, por un lado, creían eso, que el espíritu del muerto, a pesar de ser enemigo, era inofensivo. Y, por otro lado, la cabeza poseía esa fuerza y ese conocimiento. Incluso en muchas tumbas celtas se encontraron cuerpos y cabezas que fueron enterrados por separado. El cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. También muchos cráneos fueron encontrados en las casas, en los castros, en excavaciones arqueológicas como fragmentos perforados porque habían sido utilizados a modo de amuleto. Teniendo esto que os acabo de contar en cuenta, si pensabais que el origen del Samaín no tiene su lado oscuro, estáis equivocados. Porque, de hecho, esta festividad fue prohibida por el pueblo romano. En tierra de Mouras Para los celtas, la noche que comprende del 31 de octubre al 1 de noviembre era una de las fechas más importantes del calendario. El Samaín es llamado así en honor a Samán, el dios de los muertos. Fue una de sus festividades más importantes que dominó prácticamente todo el continente europeo hasta que fue prohibida por Roma. Para hablar de lo que realmente era esta fiesta, en qué consistía, es necesario trazar un perfil de la figura del druida, quiénes eran los druidas y por qué ellos tenían un papel principal en esta festividad. Los druidas eran un poco de todo. Se los conoce como antiguos sacerdotes celtas. Formaban una clase social e intelectual independiente. Eran magos, astrónomos, médicos, filósofos y bardos. Los bardos, en la antigua Europa, eran los encargados de transmitir historias, leyendas o poemas. Siempre de forma oral. También los druidas enseñaban el arte de la guerra y tenían el poder, podían comunicarse con el más allá. Su planta sagrada era el muérdago. Se referían a él como el que lo cura todo. El escritor y militar romano Plinio el Viejo dejó escrito No hay que pasar por alto tampoco este asunto, la admiración de las galias por el muérdago. Los druidas no consideraban nada más sagrado que el muérdago y el árbol en el que crece. Sin embargo, este muérdago se encuentra muy raras veces y cuando se ha descubierto se recoge con gran veneración y ante todo en el sexto día de luna. En su lengua llaman al muérdago el que lo cura todo. Después de haber preparado, según sus ritos, un sacrificio y un banquete bajo un árbol, traen dos toros de color blanco, cuyos cuernos se atan entonces por primera vez. Un sacerdote engalanado con una vestidura blanca sube al árbol y con una hoz dorada corta el muérdago, que se recoge en un sallo blanco. Inmediatamente después, inmolan las víctimas, suplicando que el dios haga próspero su don para aquellos a quienes lo ha concedido. Creen que el muérdago, tomado en poción, otorga fecundidad a cualquier animal estéril y que sirve de remedio contra todos los venenos. Pensaban que el muérdago era sagrado porque no tocaba el suelo. Era una planta que solía crecer como parásito en otros árboles. Y al no tocar el suelo, creían que procedía de los cielos. Era la planta más mágica de los druidas, relacionada con la recuperación de la fertilidad humana y animal. Un ingrediente antiveneno y una medicina natural para la cura de enfermedades. Se la relacionaba con la vida. Otra planta muy venerada por los druidas celtas era el acebo, que parece muérdago, pero no es lo mismo. Una de las principales diferencias es que el acebo era un árbol. Un árbol sagrado también para ellos, al que no se le podía mentir ni engañar y que otorgaba un fuerte poder protector. Servía para atraer la suerte a la comunidad y alejar a los demonios y los malos espíritus. También se dice que los druidas utilizaban la madera del acebo para construir y fabricar sus varitas y amuletos. Pero mucho cuidado tanto con el acebo como con el muérdago, porque ambas son plantas tóxicas y venenosas. Así que no vaya a ser que a alguien le dé por hacerse un té de muérdago o de acebo. Estos son cosas de las culturas antiguas, pero por Dios, no lo hagáis en vuestra casa. ¿Por qué? Porque os vais a intoxicar con muérdago. Pues porque cuando alguien ingiere cualquier parte de él, tanto como si se lo toman un té, se va a intoxicar básicamente. Los síntomas de la intoxicación con muérdago, por ejemplo, pueden afectar a muchas partes del cuerpo, tanto a ojos, oídos, nariz, boca y garganta. Además puede provocar visión borrosa, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, debilidad tanto en sangre como en corazón. Ataca también al sistema nervioso y puede provocar somnolencio. El acebo es una planta tóxica y las consecuencias de su ingestión, al tratarse de una planta además muy venenosa, sobre todo los frutos son muy venenosos, especialmente para los niños, pues les puede llamar la atención y meterse uno en la boca. Afectan al aparato digestivo, puede producir irritaciones muy fuertes en el estómago e intestinos. También ataca al sistema nervioso y al corazón, pudiendo ocasionar una parada cardiorrespiratoria o un infarto, un problema cardíaco. Así que mucho cuidadito con estas cosas, que no deja de ser historia. Evidentemente a día de hoy pues a nadie se le ocurre tratarse con este tipo de plantas. Que son muy bonitas para decorar en Navidad y que de hecho son muy populares esas leyendas del muérdago y del acebo. Más hacia la fecha, pues si os apetece, os hablo un poco de toda esta historia. Pero vuelvo otra vez al Samaín, que como es típico en mí, me tiendo a ir por las ramas. Y nunca mejor dicho. En tierra de Mouras. Con la llegada del Samaín, los celtas celebraban el final del tiempo de las cosechas. Y el año nuevo quedaba paso a la estación oscura. Es por esto que los sacerdotes, los druidas, se reunían esa noche para invocar al dios Amán y a los espíritus del más allá. Así era como los druidas se informaban de las predicciones para el año entrante. Pero la forma de invocarlos a los espíritus del más allá tiene un ritual un tanto oscuro y macabro. Los hechiceros trataban de apaciguar al señor de la muerte y pedir por las almas de los fallecidos. Lo cierto es que los orígenes de esta festividad pagana se han ido difuminando con el paso del tiempo y han provocado que existan infinidad de interpretaciones sobre qué es lo que realmente se hacía durante el Samaín. Lo que está claro es que tenía como protagonistas a estos hechiceros britanos, a los druidas, y que ya se celebraba desde antes de la conquista romana. Se realizaban una serie de rituales. Uno de los más básicos consistía en apagar todos los fuegos que hubiese encendido en las casas. Una medida que se llevaba a cabo sobre todo con un par de objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes, los espíritus malos, entrasen en las casas. Y lo segundo era simbolizar esa llegada de la estación muerta y más oscura del año. De esta manera los pueblos, los poblados, se quedaban absolutamente a oscuras y tan solo eran iluminados por las hogueras que los druidas encendían en lo alto de las colinas. Unas piras gigantescas. Estos enormes fuegos eran encendidos como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante esa noche del Samaín. Y en ellos se quemaban principalmente ramas de roble. Era otro de los árboles sagrados para los celtas. También se quemaban ofrendas de frutos. Se sacrificaban en esos fuegos animales. Y aquí es donde viene esa parte oscura y macabra, aparte de lo de sacrificar animales. En ellos también se quemaban seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y los restos quemados de esas hogueras, entre ellas, entre esas cenizas, se encontraban huesos calcinados. Y con esos huesos y esas cenizas, era cuando los druidas podían leer el futuro de la comunidad para el nuevo año que comenzaba. Seguro que vosotros, al igual que yo, os formularéis la misma pregunta. Y es a quienes sacrificaban los druidas. Pues por ejemplo, en la cultura celta, tras una batalla, en ocasiones se sacrificaban a los guerreros enemigos capturados y se les sacrificaba como ofrenda a los dioses. Pero para hablar de sacrificios, voy a contaros la historia de estos lugares donde ellos solían practicar los sacrificios. Estos lugares eran conocidos, se les llamaba Nemeto, una palabra que deriva de su equivalente gaélico, Nemet, que significa sagrado. Aquí, los celtas practicaban el culto bajo la dirección de los druidas y estos lugares sagrados estaban dedicados a la diosa celta Nemetona. El nombre de esta diosa, muy honrada por los druidas, significa la de la arboleda sagrada. Se dice que protegía los recintos donde los druidas ejecutaban sus ceremonias y los embuían del sentimiento del santuario. La raíz de su nombre se encuentra también en la tribu germánica celta de los Nemetes, el pueblo de la arboleda sagrada. Este tipo de lugares sagrados se encuentran en multitud de rincones en toda Europa y se sabe que en ellos se realizaban sacrificios humanos porque donde se realizaron excavaciones arqueológicas se encontraron multitud de huesos de animales, pero también esqueletos humanos y numerosas armas rotas retorcidas. Por eso se sabe que los celtas realizaron sacrificios humanos. Se tiene constancia, como os comenté antes, de sacrificios de prisioneros de guerra y luego existe la teoría de que esos restos humanos pueden ser osarios de guerreros muertos en combate que fueron honrados por su pueblo como una especie de ceremonia. Estos espacios sagrados solían ser lugares como bosques, lagos, manantiales, ciénagas, pero también existieron recintos construidos como una especie de asentamientos celtas. Si escribís en el buscador de Google la palabra Nemeto o Nemetum podéis observar imágenes de lugares muy dispares y muy distintos. Piedras y árboles hasta un tocón grande de roble como lo que os acabo de decir, una especie de asentamientos de piedra rodeados de árboles. Hay distintos tipos de santuarios sagrados. ¡Gracias! 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 Los estudiosos romanos dejaron por escrito que los celtas practicaban sacrificios. Julio César relató que los galos construían una especie de figuras huecas en las que introducían seres humanos vivos para luego quemarlos siempre bajo la supervisión de los druidas durante la realización de estos rituales. Estos ritos y sacrificios variaban según el dios a quien iban dirigidos. Por ejemplo, los sacrificios humanos a Atis consistían en elegir a un joven varón del poblado al que trataban como un rey durante un año y pasado ese periodo era sacrificado para así asegurar una cosecha próspera. Esus, también conocido como Señor, era otro dios celta bastante sediento de sangre. Para él se sacrificaban humanos, principalmente presos de guerra, colgándolos de un árbol. A este dios se le representaba podando precisamente un árbol con una especie de herramienta podadora. Los sacrificios para el dios de las tempestades y las tormentas, Taranis, el atronador, consistían en degollar a las víctimas y luego quemarlas. Por cierto, que a Taranis le era atribuido el nacimiento del muérdago mediante un rayo que lanzaba sobre la rama de un roble. Al dios Teutates, también conocido, y esto os va a sonar más como el dios Tutatis de Asteris y Obelis, cuando los galos iban a luchar contra los romanos, siempre decían por Tutatis. Bueno, pues Tutatis, a este dios, los celtas lo veían como un espíritu de la guerra y también de la riqueza. Y a este dios se le ofrecían sacrificios humanos, sobre todo para calmarlo y como medio de redención. Las víctimas que se le ofrecían a este dios también solían ser prisioneros de guerra. Esto lo matizó mucho porque la gran mayoría de los sacrificios humanos que realizaban los celtas eran de prisioneros de guerra. Pues el sacrificio de estos humanos consistía en sumergirlos cabeza abajo en depósitos de ale, que era un tipo de cerveza muy fermentada que bebían los celtas y así hasta que murieran ahogados. Por lo tanto, como podéis comprobar, los celtas si eran un pueblo en principio, que si no se metían con ellos, pues era tranquilo, pero que también eran bárbaros y realizaban este tipo de historias. En tierra de Mouras. Antes de continuar hablándoos de los celtas, de sus rituales, de los sacrificios, del Samaín, quiero recordaros las redes sociales del podcast en Twitter, arroba tierrademouras, la T en mayúscula, arroba tierrademouras, y en Instagram en barra baja tierrademouras, todo junto, barra baja podcast. Durante la fiesta del Samaín, las gentes como que se disfrazaban, se ponían unas máscaras grotescas y danzaban alrededor de las grandes fogatas como perseguidos por los malos espíritus. Pero no solo se disfrazaban con máscaras, quemaban esas grandes hogueras. Esta fiesta para ellos era muy especial porque era la noche en que pedían por los espíritus de sus difuntos. Por cierto, que en realidad, originariamente, la noche de los muertos celta se celebraba entre los días 5 y 7 de noviembre, si no me equivoco, y fuera el papa Gregorio III quien dató la fiesta de difuntos y la trasladó al 1 de noviembre, en el año 741. Durante el Samaín, solo los difuntos de los seres queridos a los que se les honraba, tenían el permiso de las familias para visitar sus antiguos hogares. Para celebrar aquella noche, vaciaban nabos y calabazas y los colocaban con una vela encendida dentro, para que las almas de esos seres queridos fallecidos se pudieran guiar y encontrar sus casas. También se solían colocar en los caminos, pero sobre todo en las entradas a los castros. Otra forma de honrar a los difuntos era dejarles comida en las entradas de sus hogares, a modo de ofrendas, para que tuvieran un buen recibimiento. Estas tradiciones se han ido manteniendo a través del tiempo y esto es realmente lo que ha dado lugar a lo que los norteamericanos popularizaron como Halloween. Por lo tanto, Halloween no es una fiesta moderna, sino que su origen es milenario y lo que sí es una celebración transformada. Aquí en Galicia y en Asturias se celebra el Samaín desde antes de que se conociera la fiesta americana. De hecho, una de las tradiciones que en los pueblos del rural se sigue manteniendo es la tradición del fuego. Durante esa noche se encienden hogueras en las que se queman ramas de tejo de serval, que luego se utilizaban para encender las lareiras. Las lareiras eran la típica cocina como una chimenea gallega, una cocina de piedra. Hay muchas más tradiciones. Por ejemplo, los gallegos también llamamos a la noche del 31 de octubre como anoite meiga, la noche de las brujas, la noche de los muertos o la noche de difuntos. En Quiroga, en Lugo, por ejemplo, es tradición tallar calabazas, decorarlas y también nabos. También en muchas zonas de Galicia es típico que los niños decoren los caminos a sus casas y las ventanas con estas calabazas vaciadas en las que introducen una vela dentro, una vela encendida, para espantar a los malos espíritus. La tradición del fuego y también de la castaña, que es el fruto del otoño, protagonista del magosto, decía la tradición gallega que la castaña simbolizaba al alma de los difuntos y que con cada fruto en la fiesta del magosto un alma se liberaba del purgatorio, salía del purgatorio y se unía a esa celebración. Una celebración que cada vez se celebra menos. Es una pena que este tipo de tradiciones se vayan perdiendo. Por eso hay que abogar, porque perduren y las nuevas generaciones conozcan todas estas fiestas tradicionales. En Cedeira, un municipio de Acoruña, a finales de la década de los años 80, se recuperó el Samaín de la mano del profesor Rafael López Loureiro, quien redescubrió esta tradición ancestral gallega que estaba bastante olvidada. De hecho, es autor de un libro titulado Samaín a Festa das Caliberas, publicado en el año 2003. Durante la fiesta del Samaín, en Cedeira, se realizan concursos de calabazas decoradas, exposiciones, actividades, espectáculos... Son unas fechas en las que el pueblo se llena de visitantes y curiosos amantes de este tipo de tradiciones. Para terminar este programa, que espero que os haya gustado como colofón final, pensé que sería buena idea contaros la leyenda de las calabazas de Halloween, la leyenda de Jack o Lantern o Jack el Tacaño, de la cual existen diferentes narraciones y de la que yo he escogido una en concreto. En Tierra de Mouras Esta historia, a caballo entre ellos, Escocia e Irlanda, cuenta que hace muchísimo tiempo existía un granjero malo y mentiroso. Era tan malvado que hasta el mismísimo Satanás acudió en su encuentro, atraído por tan negra alma. El diablo, disfrazado de hombre, se presentó en el pueblo donde vivía Jack. En una taberna le encontró. Ambos empezaron a beber y a entablar una conversación. A la hora de pagar, se dieron cuenta de que ninguno de los dos tenía dinero. Así que Jack, poniendo a prueba los poderes del demonio, retándole, dijo A que no eres capaz de convertirte en una moneda. El diablo, ofendido, se convirtió en moneda, Esperanzado de que el joven pagaría con ella, Saldrían de allí y por fin se llevaría su alma al inframundo. Pero no lo hizo. Jack cogió la moneda y se la metió en un bolsillo junto a un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí, el demonio rogó a Jack que por favor le dejase libre. El granjero dejó al señor de las tinieblas en libertad. Pero con la condición de que volviera a los infiernos y no le molestase más durante un año. Pasado el tiempo pactado, el maligno regresó y apareció nuevamente en la casa del granjero, Con la intención de llevarse su alma nuevamente. Pero Jack le volvió a pedir un último deseo. Me apetece una manzana. ¿Me coges una de ese árbol de ahí? Me gustaría comer antes de vivir atormentado para toda la eternidad. El diablo accedió y fue a coger la manzana para Jack, pero este se había apresurado. El granjero había tallado una cruz en el tronco. Así volvió a chantajear al maligno, pidiendo esta vez no ser molestado en diez años y que nunca pudiera reclamar su alma. Pero Jack murió antes de los diez años pactados y cuando su espíritu se disponía a ir al cielo, se le cerraron las puertas debido a su mala vida. Tampoco en el infierno le quisieron por haber tratado tan mal al diablo que le expulsó, pues había prometido y jurado no llevarse su alma. Por lo que Jack fue condenado a vagar eternamente, sembrando el terror por los caminos, con la cabeza dentro de una calabaza hueca, junto a una brasa que nunca jamás dejaría de arder. El terror y las gentes le comenzaron a llamar Jack o Lanter. En tierra de Mouras. Espero que os haya gustado este sexto programa de en tierra de Mouras. Quiero agradecer porque he conseguido traspasar los 100 suscritos en iVoox, que para mí eso es muchísimo. Así que muchísimas gracias a los que me seguís. Podéis escuchar también el programa a través de Spotify, Deezer, Spreaker. Iré subiendo poco a poco los programas a YouTube, a mi canal Kela, los sueños prohibidos blog con V. En YouTube suelo tardar un poquito más porque, bueno, soy yo sola la que fabrica este programa. Entonces, bueno, me lleva más tiempo la edición para el canal. La antigua cultura celta es un tema que me gusta muchísimo. Tengo en mente dedicar algún programa a la simbología celta y a los lugares marcados por esta civilización, que en Galicia tenemos unos cuantos asentamientos castrechos. Desearos una muy feliz entrada de otoño y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!